Pamplona es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Norte de Santander. Fundada por Pedro de Urzúa y el capitán Ortún Velázquez de Velasco el 1 de noviembre del año 1549, aquellos la bautizaron con el nombre de Pamplona de Indias, en homenaje y memoria de la patria del fundador. Es la capital de la provincia de Pamplona y su economía está basada en la gastronomía, la agricultura, el turismo y la educación. Se le conoce como la ciudad Mitrada, debido a que en ella se instauró la arquidiócesis de Nueva Pamplona, la primera diócesis católica de la región nororiental del país. Nombrado así por turistas y pamploneses como el mejor mirador del municipio, esto debido a la espectacular vista panorámica que se puede apreciar de toda Pamplona. Calle principal donde se agrupa la mayor parte de la vida comercial de Pamplona y que une a los dos principales parques, el Águedas Gallardo y la Plazuela Almeida, esta calle es una de las más antiguas del municipio, siendo un lugar con gran historia. Una iglesia amplia y digna donde se alberga una de las joyas más valiosas y veneradas por el pueblo pamplones. La talla del Santo Cristo del Humilladero, obra renacentista europea de la primera mitad del siglo XVI, acompañada de las esculturas de los dos ladrones talladas en la ciudad en 1595, por el maestro Juan Bautista Guzmán. Para fines de la década de 1980, se lleva a cabo el proceso de restauración del templo que culmina en 1989, convirtiéndose el santuario en parroquia del Señor del Humilladero. Fue levantado en el mismo sitio donde tuvo su residencia la noble familia Rangel de Cuellar, vinculada patrióticamente a la fundación de Pamplona, Cúcuta y Salazar de las Palmas. Desde 1837 es residencia de los arzobispos. Ubicado en el centro de Pamplona, es un espacio público bautizado en homenaje a Águeda Gallardo de Villamizar, la mujer que el 4 de julio de 1810 proclamó la independencia de Pamplona. Alrededor del parque se encuentran la Catedral de Santa Clara, el Palacio Municipal y el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar, entre otros lugares significativos. Fundado en el año 1989, el museo resalta la vida del general José Antonio Anzoategui, héroe en la campaña libertadora y su protagonismo en la batalla del 7 de agosto de 1819. Museo que conserva el patrimonio artístico y cultural de Pamplona, colecciona ornamentos del siglo XIX y platería de piezas religiosas de gran significado, preservadas desde la fundación de Pamplona a nuestros días. Visitado especialmente en época de Semana Santa, en este lugar tienen en exposición más de 600 piezas religiosas. Fue la capilla del primer hospital de la ciudad a cargo de los hermanos San Juan de Dios. Construida antes de 1622, conserva un retablo dorado con un hermoso camarín, anexo a ella, se conserva un claustro con patio empedrado perteneciente al antiguo hospital. La Catedral de Santa Clara o Catedral de Pamplona es una iglesia católica ubicada en el municipio de Pamplona, Colombia. Es sede de la arquidiócesis de Nueva Pamplona, principal institución católica de la región. Fue fundada en 1584 por Doña María Velasco de Montalvo, hija del fundador de Pamplona, Don Ortún Velázquez de Velasco. Antiguamente servía como capilla del convento de Santa Clara hasta que fue convertida en catedral por la diócesis de Pamplona. En el amplio abanico de la cultura, Pamplona ofrece una especial gastronomía, ayudando a consolidar e impulsar el desarrollo económico de la ciudad, beneficiando a sus habitantes, reafirmado el patrimonio gastronómico. Están las ricas y abundantes colaciones, los ponqués de las hermanas Sandoval, que hace muchísimas décadas eran llevados a otras ciudades del país y del exterior y dejaron un importante legado. Los diversos platos de la cocina cotidiana como la sopa de arroz de maíz, la mazamorra de dulce y la negrita, el angú, la chicha de maíz, el pan de araque, el de la chávez y de otras múltiples panaderías que elaboran panes con trigo y levadura son requeridos por propios y visitantes. De la cocina, para las festividades de cumpleaños, Semana Santa, Navidad y Año Nuevo, hacen parte ensaladas y dulce de brevas, cortados de leche y de mora, deliciosas viandas, cremas y postres. Una de las más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional, congrega peregrinos de toda la región de Colombia y Venezuela. La historia de la Semana Santa transcurre en 1835, donde comienza a ser sede de la diócesis de la Nueva Pamplona. Posteriormente en 1956 elevada al título de arquidiócesis. Poco a poco se fueron adquiriendo imágenes donde representan el misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este festival se lleva a cabo durante la Semana Santa en la Catedral Santa Clara de Pamplona, se ha desarrollado desde el año 2004. Engalanándose la ciudad con coros provenientes de Colombia y de diversos países del norte, centro, suramérica y Europa. La ermita del Señor del Humilladero data de los primeros años después de la fundación de Pamplona, fue en sus inicios sencilla, pequeña y cubierta de paja, enriquecida paulatinamente por sus fieles. Las festividades se celebran anualmente en el mes de septiembre. El 16 de julio se celebra la festividad de la Virgen del Carmen, miles de conductores engalanan sus autos y realizan desfiles en homenaje a su patrona. Pedro de Ursúa y el capitán Otún Velázquez de Velasco fundaron la ciudad del 1 de noviembre del año 1549 y la bautizaron con el nombre de Pamplona de Indias, en homenaje y memoria de la patria del fundador. Hace 210 años, el 4 de julio de 1810, María Águeda Gallardo Guerrero dio inicio a un hecho clave en la independencia de Colombia, que la historia reconoce como el grito de independencia de Pamplona, el primero en la región centro-oriente del entonces virreinato de la Nueva Granada y que provocó el encarcelamiento del corregidor Juan Batusi Falla. Cada año se celebra la Feria de la Cuca, el dulce, el pan y la colocación pamplonés, en la cual la comunidad tiene la oportunidad de deleitar el paladar con los arrastrados, los coquitos, postres, panuchas, entre otros platos que hacen parte de la feria.